La verdad es que fue casualidad, yo vivía ya en Estados Unidos, donde yo me traslado el año 80, a fines del 80, precisamente para trabajar en una casa subastas de todos conocida que es Sotheby's. Sotheby's tiene un departamento de arte latinoamericano, de pintura latinoamericana que ha empezado hace poco a hacer las subastas y yo que he trabajado en Sotheby's, pues viendo la exposición de la subasta me encuentro con unos cuadros que me intrigaron y que me fascinaron y que me gustaron muchísimo. Y bueno, me acerco, vi el nombre Remedios Varo y dije, bueno, pues qué pintora mexicana tan estupenda. Y claro, luego ya cuando me fui a mi departamento o a mi casa, donde fuera, y pude mirar con más tranquilidad en algún libro y tal para saber más sobre Remedios, me di cuenta que de mexicana no, qué pintora estupenda española efectivamente trasladada a México. Es la voz de Guillermo de Osma, galerista español que trabaja en Estados Unidos en un fragmento de un documental de la 2 de televisión española imprescindible, es dedicado a Mercedes Remedios Varo, le iba a cambiar yo el nombre de nuestra protagonista, claro que sí. Remedios Varo es una pintora española que se exilió a México y allí desempeñó una tarea realmente espectacular desde el punto de vista histórico y sobre todo la calidad y el empuje que ha tenido la obra en el mundo del surrealismo creando un lenguaje muy particular y lleno de símbolos. Yo creo que la historia de Remedios Varo marca un poco el devenir de la historia de la pintura en el siglo XX, a pesar y por desgracia de que siendo mujer parece ya algo natural sea muy desconocido, cuando merece todo lo contrario. Tenemos que perder esa idea de dejar en un segundo plano a las artistas mujeres y valorarlas por lo que realmente nos ofrecen y nos dan. Una magia increíble a la que vamos a dedicar la primera parte del programa con el cronovisor con Jesús Callejo, pero como siempre habrá muchos más temas en un programa repleto de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Remedios Varo es quizá la punta del iceberg del surrealismo español en una de las de las genialidades de la historia de la pintura también más desconocidas, como decía ahora, seguramente por ser mujer, algo totalmente injusto. A ella vamos a dedicar la primera parte del programa de hoy, pero hablaremos también de la historia de Persia, con Ciro II el Grande, viajaremos también a la historia de España para conocer en el siglo XIX al creador y fundador del Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias. Como siempre, una hora, hora y media repleta de historia aquí en la cadena SER. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, arroba Ser Historia. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues nada, una semana más. Bien hallado y bien localizado. Un año más, una semana más y un año más. Feliz año. Y un año más, efectivamente. Hemos empezado un nuevo ciclo. Claro que sí. 2022, un año con un montón de efemérides, de las que yo veo, ¿no? De Egipto. Vamos a celebrar el centenario de Tutankamón, el segundo centenario del desciframiento de la piedra de Rosetta, el 50 aniversario del templo de Debod, el 110 aniversario del descubrimiento del busto de Nefertiti. Nacho Ares cumple 52 años. O sea, un montón de aniversarios. Esa es la importante. Esa es la última es la más importante de todo. Lo demás es secundario. Pues nada, habrá que celebrarlo por todo lo alto. No nos va a dar la vida. Claro que sí. Y eso, entre medias, unos cuantos viajes, claro. Desde luego, sí. Sí, porque tenemos ya previstas unas buenas salidas. Dentro de muy poco nos vamos a Nerja, a Málaga. Y allí vamos a disfrutar con un montón de amigos de la historia más antigua, más prehistórica de este emplazamiento. Pero bueno, antes de comenzar con el cronovisor, siempre nos gusta presentar un poco. Lo escuchábamos ahora al principio del programa Jesús. Yo tengo que reconocer que no la conocía. No la conocía. El otro día lo hablábamos. La pintura de nuestra protagonista, de Remedios Varo, a mí me ha impactado por las fotografías que he visto en la red. Pero no la conocía. Y es una de esas pintora españolas que acabó sus días en México. que ha marcado también, podríamos decir, la influencia de este tipo de arte tan característico. Sí, estamos hablando dentro de ese movimiento surrealista, donde España tuvo grandes representantes, entre ellos Dalí. Pero el caso de Remedios Varo es que tiene una vida apasionante. Es verdad que también la toca unas épocas históricas muy convulsas. La Guerra Civil, luego la Segunda Guerra Mundial. Ella la pilla en Francia, se tiene que exiliar y al final encuentra esa paz, ese recogimiento y sobre todo esa inspiración artística en México. Pero es que sus cuadros, además de su vida, y luego comentaremos algunas de sus peripecias, también sus coqueteos con el mundo del misticismo, su obra es como auténtica biblioteca donde te dan mensajes ocultos. Cuando conoces un poco su vida y sobre todo conoces sus pasiones, y su pasión era también la alquimia, el psicoanálisis, las ciencias ocultas, el tarot, la cábala, ves que en las obras es algo más que un paisaje onírico, que te puede gustar más o menos. La verdad que pintaba de maravilla, pero cada trazo, cada motivo, cada arquitectura, porque ella utilizó muchísimo también la arquitectura, había muchas torres, muchos laberintos, muchos pasillos, todo eso está ligado con su forma de pensar y de creer en un mundo que ella aspiraba que fuera muchísimo mejor y que estuviéramos interconectados. Por eso hay muchísimos hilos también que conectan a unos personajes con otros. Entonces, desde ese punto de vista, conocer la vida y la obra de Remedios Varo nos reconecta un poco con ese pensamiento mágico que se buscaba en el surrealismo. Sabes que se buscaba también el dictado del inconsciente, salían muchos cadáveres exquisitos. Luego, si quieres, te comento qué eran esos cadáveres exquisitos que hacían los surrealistas, que hacían los dadaístas. En fin, su vida social, su vida incluso amorosa, estuvo siempre muy relacionada con la búsqueda del autoconocimiento. Entonces, bueno, en los cuadros, en los muchísimos cuadros que pintó en su corta vida, porque solo vivió 54 años, se refleja una personalidad, para mí, apasionante, para mí, muy fascinante desde el momento en que tocó las circunstancias políticas e históricas que vivió, incluso estuvo en la cárcel, pero también esa búsqueda de una autorrealización y de saber que la realidad era mucho mayor de lo que podemos ver, que podemos tocar o de lo que podemos pintar. Sus cuadros, sus mensajes, van mucho más allá. Por eso es tan fascinante esta mujer, porque dejó todo un testamento pictórico donde, si tú ves cada cuadro, y sobre todo las etapas en las que le tocó vivir, ves exactamente que está dejando un pequeño apéndice de su vida. Un poco lo de Frida Kahlo, que, por cierto, la conoció en su etapa mexicana. Frida Kahlo también hizo algo parecido. Por lo tanto, eso es lo que me gusta de ella, aparte de su vida. Que sus cuadros dan testimonio de una búsqueda del conocimiento que, ojalá, hubieran tenido muchos de esos coetáneos que al final se dedicaron a otro tipo de menesteres. Desde luego que sí. Me gusta el color de tu camisa, color Milka. Sí, es verdad. Estaba viendo ahora, me estaba fijando, parece la chocolatina Milka. Muy bien, Jesús Callejo, como siempre, tenemos preparado aquí delante de nosotros el cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 20 de noviembre de 1941. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estamos en un puerto, hay un montón de gente y están despidiendo a un barco. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en un momento clave de la vida de Remedios Varo. Estamos en el transatlántico portugués, el Serpa Pinto, como así se denomina. Lo de Serpa ya anunciaba maneras quizá para ese mundo más místico que estaba a punto de comenzar en la vida de ellos. Y fíjate que es el año 1941. Estamos en esa Segunda Guerra Mundial. Este puerto es el de Marsella y va camino a México, a esa nueva etapa donde ya transcurrió el resto de su vida. Desembarcará en Veracruz. Va acompañada de Benjamín Pérez, que fue su segundo marido, pero también va acompañada de bastantes amigos que luego tendrán una trayectoria vital en su biografía, como es el caso de Elena Rubinstein o el caso de Paul Bernstein, que era un crítico alemán. Es decir, que estamos hablando de un barco donde van mucha gente que está huyendo de la barbarie que está ocurriendo en Europa. En este caso, Remedios Varo, con dolor de su alma, porque ya sabes que ella nace en una localidad de Girona que desarrolla su parte artística inicial en Madrid. Luego está en Barcelona, donde se junta con ese grupo surrealista y a Val Lalette, ese grupo vanguardista. Y luego, evidentemente, se va a París. Allí tiene también toda una vida social importantísima, donde conoce a los grandes pintores y escultores. Pero, por desgracia, no se puede quedar en Francia. Además, le toca a ese régimen de Vichy. Ella es encarcelada unos meses antes. Fíjate el trauma que la debió suponer a ella, que luego no cuenta prácticamente ningún detalle de lo que ocurrió ahí. El motivo parece ser que fueron porque tanto ella como Benjamín Pérez ocultaron a un disidente político del momento. Entonces, bueno, eso le generó una prisión. Pero algo pasó en esa prisión que no quiso contar detalles. Fue, por supuesto, una experiencia muy amarga, muy traumática. Entonces, en este barco, en este transatlántico, lo que hace es ir a México. ¿Por qué a México y a otro lugar, a otro país? Sencillamente porque el presidente Lázaro Cárdenas, en aquella época, estaba acogiendo a muchísimos refugiados, sobre todo españoles, muchísimo intelectual que se vaya. Incluso los niños de Morelia, ¿no? También muchísimos niños de la República son acogidos en México en aquella época. Entonces, acoge a estos refugiados políticos, donde pudieron desarrollar toda una actividad laboral y una actividad cultural, y en algunos casos también política, pues bastante favorable y bastante productiva. Cosa que no podían hacer en España, cosa que no podían hacer en Francia. Entonces, en este caso, por eso hemos elegido este momento preciso en el cronovisor, porque ella se está despidiendo de gente muy querida que queda en Francia, en una Francia convulsa, se va a México y desde este momento, en 1941, y sobre todo cuando ella llega a Veracruz, que llega en diciembre, pues se produce todo un cambio social, encuentra esa paz, esa tranquilidad, esa inspiración, y desde luego esos amigos, como Octavio Paz, como Leorora Carrington y tantos y tantos, que entre ellos se aupan, ¿no? Se aupan para crear un círculo intelectual muy importante, donde conoce a Frida Kahlo, conoce a Diego Rivera, y a tantos y tantos, que luego deja su impronta tanto en la literatura, porque Remedios Varo era buena pintora, era ilustradora, era publicista, pero también muy buena escritora. Muchos de los artistas de esta época precisamente se caracterizan por eso, acumular una serie de características dentro del mundo de las humanidades que le permitían brillar y destacar en otras facetas del arte, pero sobre todo la figura de Remedios Varo, cuyo verdadero nombre lo tengo aquí anotado porque era muy largo, María de los Remedios, Alicia Rodríguez, Varo y Urangue. ¿Y sabes por qué la pusieron Remedios? ¿Por? Porque la hija anterior murió, entonces la madre se quedó totalmente desconsolada, quería suplir esa pérdida, y con la siguiente hija que tuvo, que fue ella, la puso Remedios. Primero porque se encomendó a la Virgen de los Remedios, y por otra parte porque remedió esa ausencia, ese dolor, esa angustia. O sea, que se fue el nombre. Qué bonito la historia de una mujer que, como decíamos, acabó a partir del año 1941 en México, y que, por la faceta artística por la que más destacó, es por la pintura, por esa pintura surrealista, expresión que viene del francés surrealisme, que es lo que está por debajo, del consciente, de lo real. Y viendo sus cuadros, realmente se encajan perfectamente en ese escenario, en ese horizonte que había de pensamiento, de inquietudes artísticas de muchos otros artistas del momento. Claro, sin ninguna duda. La preocupación que ella tuvo, no solo por estar al día de todas las vanguardias artísticas que se estaban produciendo en aquel momento, donde ella ya lo absorbió cuando estuvo tanto en Madrid, cuando estuvo en Barcelona, y cuando estuvo en París. Entonces, estaba tan preocupada por todo este mundo, por esa otra realidad, que a ella le interesó muchísimo los temas fantásticos también, el tema del misticismo, se refleja perfectamente en muchísimos de sus cuadros, la simbología, la iconografía esotérica, la alquimia, hay un cuadro, para mí precioso, que se llama así, El alquimista. Qué bonito. Le interesó muchísimo el psicoanálisis, pero no el psicoanálisis cualquiera, ella utilizaba muchísimo esa parte del inconsciente, tanto individual como colectivo, y hay un cuadro que se titula así, Mujer saliendo del psicoanalista. Bueno, si tú lo ves, además como hay una cabeza que está como tirando en una especie de contenedor, una basura, en el fondo esa cabeza representa a su padre, ella estuvo muy marcada por la influencia de su padre y de su madre, sobre todo por su madre, por las ideas religiosas y católicas que tenía, hasta el punto de que ella ya no quiso ser católica, yo creo que precisamente por el agobio que ella tuvo durante toda la infancia y toda la juventud, y por eso se dedicó a buscar otros caminos de conocimiento, otros caminos mucho más relacionados con el misticismo, pero le interesó muchísimo el psicoanálisis, y en concreto las obras de Freud, las obras de Carl Gustav Jung y las obras de Adler, y entonces ella firmaba muchas veces con esto, bueno, firmaba los cuadros relacionados con el psicoanálisis con las siglas de Freud, de Jung y de Adler, un poco para reflejar que ella conocía perfectamente ese camino del inconsciente, también ella estuvo muy enferma, ella padecía del corazón, tuvo una vida muy agradable en cuanto a salud, y yo creo que siempre estaba viendo en este mundo onírico, pero también en este mundo simbólico y en este mundo fantástico, estaba viendo como una salida a muchas de sus inquietudes intelectuales, por eso en sus cuadros se refleja la arquitectura, la cábala, se refleja el tarot, se refleja la mitología, muy importante también, y cómo no el I Ching, por ejemplo con Leonora Carrington y con otros intelectuales en México, utilizaban el I Ching, que es el libro de las mutaciones, el libro del cambio, uno de los libros más milenarios de la antigua China, que sirve también para conocer tu futuro, sirve de oráculo, bueno, pues esto nos da una idea de que sus cuadros, si sabemos es todo esto, y luego te hablaré de Gurdjieff y de su cuarto camino, que ella estaba muy implicada, ella no forma parte de ningún grupo religioso, no formó parte de ninguna secta, pero sí le interesó muchísimo todo este tipo de mecanismos para llegar a un conocimiento profundo, tanto de la pintura como de sí misma. Fíjate Jesús, que siempre al acabar nuestra sección, el cronovisor, tu sección de la que eres director, eso no me caso decirlo, siempre hacemos un guiño a la escóbula de la brújula, que es tu programa, Empodium Podcast, un programa amigo, hermano de esta casa también, que en esta ocasión vamos a hacer más que un guiño, porque vamos a robar a uno de los componentes de esa escóbula maravillosa y no podía ser otro, hablando de arte, de pintura y en este caso de la figura de Remedios Varo que Marcos Carrasco. Marcos, bienvenido a Ser Historia. Hola, bien hallado Nacho y Jesús. Hola Marcos. Bueno, aquí estoy en la cueva del taller del pintor oliendo aquí a Esencia Trementina y con los efluvios artísticos. Qué fantástico, qué fantástico. Oye Marcos, tú conoces muy bien en la figura de Remedios Varo, no solamente desde el punto de vista biográfico, sino sobre todo desde el punto de vista, me atrevería a decir que intelectual, por todo aquello que refleja su obra de arte. Precisamente, en estos artistas es muy importante fijarse hasta en el último detalle de sus cuadros, porque detrás de ellos podemos conocer un poco la forma de pensar del artista. Sí, la verdad es que casi cualquier artista que mires, sobre todo, a mí lo que me fastidió en Bellas Artes es no poder conocer y esto es una asignatura pendiente de no poder conocer a esta pintora en la historia del arte que te enseñan en la facultad, que esto lo conoces ya más bien tarde, que esto es lo que está pasando con el rescate de muchas de estas figuras y es cierto lo que ha dicho Jesús, lo que dices tú Nacho, es que un artista es un poco como una especie de cocinero, de hechicero, de chamán en el que confluyen un montón de cosas. Entonces, claro, lo que pasa es que aquí tenemos toda esa trayectoria de esta pintora que recoge todas esas influencias cuando es joven y... Y está en Francia, ¿no? Claro. Claro, pero incluso antes de lo que es aquí en el Museo del Prado cuando ve al greco, al bosco, la fantasía inquietante de Goya, de todas esas cosas soníricas que él hace, que esos, bueno, se reflejan en las primeras pinturas que ella hace, como las del trovador, esa hibridación de los personajes que ella tiene, ¿no? En fin, ¿qué pasa? Que cuando surge esta historia de que muchos artistas salen exiliados, salen escapados de aquí, de España y recalan, por ejemplo, como lo hizo Remedios Baron en el tema del surrealismo y conoce a los grandes, conoce a André Breton, a Mark Ernst, a Miró, a Leonora Carrington, con quien se hacen bastantes buenas amigas, es decir, aquí hay, bueno, pues, esa trayectoria, esa trayectoria de decantación en la que lo que yo me fijo fundamentalmente es en esas influencias que se van conjuntando en una especie de arte único, es decir, se está clasificada como surrealista, pero yo diría que va mucho más allá, está, digamos, que nombrada un poco o catalogada como el surrealismo, pero yo diría que es más bien tocando en una fantasía onírica que como habéis mencionado pues entra en el tema del psicoanálisis. Es un poco también el común denominador de muchos de estos artistas que marcan un poco su pensamiento, lo reflejan de una forma muy viva, Jesús, en lo que son sus obras de arte. Claro, es un poco lo que te quería preguntar, Marcos, tú como pintor, que conoces bien los entresijos de toda la obra pictórica, de lo que conlleva, no solo como trabajo, como esfuerzo, sino también como pensamiento que tú plasmas en un lienzo. Tú, desde el punto de vista, ¿quién crees que fueron sus, vamos a llamarle, sus mentores o la gente que le pudo inspirar dentro de ese mundo dadaísta y surrealista en el que ella se movió y a quién inspiró también? Es decir, ¿qué legado dejó toda su pintura y toda su obra? Pero fíjate, yo diría que incluso el propio mandamás del surrealismo como es André Breton, yo, vamos, he sacado algunas veces y he leído cosas que dijo sobre ella cuando, bueno, prematuramente falleció, pues de eso que lo habéis nombrado, que estaba enferma y falleció de un infarto, justo cuando estaba teniendo éxito y André Breton dijo, el surrealismo reclama toda la obra de una hechicera que se fue demasiado pronto. Fíjate que ese nombre de hechicera es que le viene al pelo. A mí me parece que es justo esa definición. Bueno, los artistas, no tú lo sabes bien, Marcos, ya en la Edad Media eran alquimistas, ¿no? Con esa mezcla de potingues, ¿no? Para conseguir colores tan vivos y tan maravillosos de algo de hechiceros de brujos sí que tenéis, ¿no? Claro, bueno, de hecho, fíjate, bueno, en lo que se refiere a Remedios Várez que tiene un cuadro que es que explica todo lo que tú estás diciendo y todo lo que Jesús ha mencionado antes, que es el cuadro La creación de las aves de 1957, que ahí, nunca mejor dicho, se aplica a lo que estáis diciendo, es decir, bueno, pues es una especie de alambique que recoge una energía que entra por la ventana y que lo decanta, lo transmuta en los tres colores primarios y hay un personaje que parece ser que la representa a ella o que se identifica con Remedios Várez que está pintando y coge esos colores y pinta unas aves que inmediatamente después, inmediatamente después, se convierten en seres corpóreos y salen volando con, bueno, pues a la luz de una especie de lupa. ¿Esto qué es? No es nada menos que lo que es la alegoría de la creatividad, es decir, la alegoría de la inspiración. Es una creación artística que ella representa con esas claves tan de múltiples interpretaciones que da lugar, bueno, pues a todas esas, bueno, que no se ven de un solo vistazo, es decir, que hace falta ver, mirar y remirar y luego esa técnica que emplea que la, que, bueno, concretamente esa técnica, las técnicas que hacían los surrealistas y más en concreto que era el gratash, que es esa especie de pintar de negro y que salgan todos los colores cuando raspas, la de calcomanía, cuando tú aplicas una mancha aleatoria, la doblas y se hace, se imprimen en otro sitio que es como una especie de duplicación de esa imagen y qué es lo que pasa aquí, que eso es un test psicológico que se ha hecho y yo incluso en psicología yo lo he visto. Se sigue utilizando, De qué es lo que ves aquí, ¿no? Claro, entonces ahí lo que sale es un poco por la traída y llevada para Hidolia que el cerebro configura todas esas manchas. Lo que es el frotar es también esas técnicas muy surrealistas y Mark Ernst era la base de toda su obra que es el frotar una serie de objetos que tienen volumen con una especie de carboncillo de cera y todos esos volúmenes, esas texturas salen, ¿no? Hacia arriba. Bueno, todas esas cosas son, bueno, extraordinariamente notables. Son muy visibles, ¿no? En esos cuadros y en ese legado que tenemos de ella. Yo invito a todos los que nos están escuchando que se acerquen a internet. Ahora es muy fácil, ¿no? Encontrar fotografías de los cuadros de Remedios Varo en internet, en Google o en cualquier otro buscador y se van a sorprender de ese lenguaje tan característico, ¿no, Jesús? Que tenía esta pintora. Es que es un lenguaje simbólico. Fíjate que Marcos ha dicho una cosa muy importante. En muchos de sus cuadros aparecen palomas. Aparecen palomas y luego aparecen hilos, hilos que unen, ¿no? A distintos personajes como si estuvieran unidos por esos hilos invisibles y que todos estamos interconectados. Pero las palomas en el fondo es un símbolo también del alma. Acordaros de que cuando ella está en Barcelona forma parte de un grupo bastante vanguardistas que son los logicofobistas. Logicofobistas. Claro, ¿te acuerdas? Entonces, ahí lo que representan son los estados del alma. Esa parte que es la Remedios Varo más pionera, más principiante antes de que desarrolle todo su arte ya en México ya está reflejando que esas palomas que aparecen en multitud de sitios igual que esa arquitectura laberíntica, esas torres, está reflejando un poco sus inquietudes. Está reflejando también sus pensamientos y también a veces, cómo no, sus angustias porque ya hemos comentado que al final se tiene que ir a México. Es decir, tú reflejas muy bien además en tus cuadros también ese simbolismo. Yo creo que Remedios Varo se adelantó muchísimo en ese concepto de que era más que un surrealismo, era mucho más que lo que podían pintar Marcel o que podía pintar Magritte. En el fondo estaba dando a entender toda una filosofía de vida tal como ella entendía la realidad. Fijaos que yo cuando he estado viendo las obras ya, bueno, pues relativamente tarde cuando yo conocí su obra, etcétera, vi una cantidad de paralelismos con las ilustraciones y los cómics underground que aquí a principios de los 70 venían de Estados Unidos y claro, obviamente de todo lo que es el realismo mágico de toda Sudamérica, de todos los literatos que de ella han cogido, han tomado y luego están pues esa en concatenación de estas mujeres Frida Kahlo, Leonora Carrington, Remedios Varo que te están ofreciendo una sensibilidad femenina que va mucho más allá. Lo que tú has comentado con el tema de la psicología de estos de John Freud, etcétera, aparece en un libro que yo recomiendo a los oyentes que es Cinco llaves del mundo secreto de Remedios Varo donde aparece la salida del psicoanalista de una hipotética Remedios Varo con esos personajes que se hacían tan longilíneos muy greco y tal y que bueno, pues aparece y como que se le cae la máscara y aparece la propia personalidad y sostiene en la mano lo que es la máscara como una especie de la cara de su padre deshilachada que va a parar a un pozo y de esa consulta del psicoanalista sale una neblina pesada que se enreda en sus pies. Bueno, eso habrá mayor descripción fantástica de lo que es todo este mundo del psicoanálisis. Vamos, yo pienso que este apelativo de hechicera como decía Andrés Betón está súper bien puesto. Le venía el pelo, ¿no? Claro, en ella confluyen Goya, el greco, el bosco, el mundo de los insectos porque ella trabajó en el tema en Venezuela en un instituto que se llamaba la mariología, malariología, es difícil de decirlo y luego el tema de los hilos que ha mencionado Jesús, es decir, esos hilos que tejen todas nuestras relaciones humanas y las relaciones con nuestro cerebro, con el mundo onírico y con el subconsciente, pues todo ese discurso único ha englobado y ha conformado esa extraordinaria personalidad que realmente es una personalidad del mundo del arte del siglo XX que merece ser realmente reivindicado como algo absolutamente extraordinario y singular. Bueno, y por eso la hemos traído a este cronovisor y por eso precisamente te hemos llamado a ti, Marcos Carrasco, escobulero, pero también pintor, artista, ilustrador, un montón de facetas que nos apasiona y que descubrimos también semana a semana en ese podcast La escóbula de la brújula en Podium Podcast. Como siempre, Marcos, compañero, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Chao. Jesús, Marcos hablaba de ese libro, no creo que era, las cinco llaves del mundo secreto, un título realmente sugerente y que nos abre pie a comentar, ya lo ha desglosado un poco Marcos Carrasco en esa intervención, pero ese mundo místico, ese mundo, bueno, con la idea quizás de querer aprender, de querer captar, agarrar, un mundo totalmente distinto al que se estaba viviendo en aquella época, de la década de los 40 o los 50 con lo que siguió a la Segunda Guerra Mundial y ese ambiente también de destrucción y de recuperación que había en el momento. Sí, es muy importante porque ya te decía que tenía esa faceta literaria también que mucha gente desconoce, no solo era buena pintora, no solo era buena ilustradora, no solo era diseñadora, también hizo vestuarios para palés, incluso para una película de Florian Ray, sino que en esas escrituras reflejaba también esa forma de ser y esa forma de pensar. Estábamos hablando, fíjate, Marcos ha hecho referencia a una parte científica, es muy importante también, su padre era ingeniero, por lo tanto, ella vivió también en el mundo de las artes, de las letras y de las ciencias. Cuando estuvo en Venezuela, que es un aspecto muy poco conocido de ella, ahora te cuento su parte esotérica, pero cuando ella está en Venezuela, está para participar en una expedición científica que tiene mucho que ver con estudios de mosquitos que luego transmite la malaria y ella hace las reproducciones, es decir, ella hace las ilustraciones donde representa a estos mosquitos en un tamaño gigantesco, trabaja con su hermano mayor, con Rodrigo, y entonces, bueno, esa parte es muy desconocida porque le interesaba muchísimo la entomología, le interesaba muchísimo la biología y, como no, la ciencia en general. Incluso se cuenta que estuvo buscando oro en el río Orinoco, evidentemente no lo encontró, pero bueno, también tenía esas aspiraciones. Bueno, con todo esto, quiere decir que sus inquietudes eran tan amplias que también, como no, entra en ese campo del misticismo, ya te digo que ella quedó muy saturada del catolicismo, un poco agobiante de su madre. ¿Y qué tendencias fue buscando ella? Bueno, pues una bastante muy interesante porque en aquella época estaba muy en boga lo que se llamaba el cuarto camino. El cuarto camino estaba relacionado con un místico que era Yos Burdíez, un místico armenio y el cuarto camino lo que te decía básicamente era cómo llegar un poco a tu autoconocimiento. Entonces, él decía que había como tres caminos más o menos clásicos que era el camino del fakir, que eran aquellas personas que se automortifican, es decir, que dan mucha importancia al cuerpo para llegar a ese conocimiento. Otros decían otro camino era el camino del monje que era más emocional y el otro camino era el yogui que era un camino más intelectual y decía tanto Upensky como George Gurdjieff que eran los dos que más preconizaron este cuarto camino decía que los tres se podían integrar en un cuarto camino. Es decir, no hace falta que te retires como un yogui, como un fakir o como un monje sino que en la vida cotidiana tú puedes integrar esas tres facetas y llegar a ese conocimiento interior. Bueno, ella se interesó muchísimo por esta doctrina mística y muchos de sus cuadros y cito algunos los que son para mí mis favoritos que es difícil elegir unos cuantos cuadros favoritos está reflejando esa doctrina del cuarto camino igual que también la del tarot igual que la del sufismo sería tres destinos que ya indica bastante lo que te estoy diciendo por otra parte estaríamos al lado del tránsito espiral papilla estelar y el flautista el de tres destinos una vez más vuelven a estar conectados los personajes con hilos blancos es curioso estaba obsesionada un poco por esto y en Upensky tiene una obra que era Tertium Organum donde se hablaba de la cuarta dimensión y esa era una obra que ella estudió esta obra de Upensky y como reflejaba la cuarta dimensión ella quería también reflejar en muchos cuadros no cuadros tridimensionales o cuadros bidimensionales que por desgracia es lo que son los cuadros no solo tienen dos dimensiones sino que quería ir más allá de las tres dimensiones y se refleja en estos títulos que acabo de citar también esa preocupación por reflejar la totalidad lo que estaba delante lo que está detrás el mundo visible y el mundo invisible yo creo que son datos muy significativos para darnos cuenta que esta mujer tenía inquietudes científicas tenía inquietudes esotéricas y como anécdota también un cierto asco a los bancos no le gustaba nada el mercantilismo y no le gustaba nada lo que hacían los banqueros ¿y qué quería hacer ella con el oro? bueno pues se arriesga pero no ingresarlo en un banco claro ya te cuento una anécdota que refleja muy bien su tendencia eso bueno no por eso hombre a ver ten en cuenta que esta mujer no era tonta si la dijeron que ahí se podía conseguir oro pues adelante de hecho de hecho se sabe que ella falsificó por encargo cuadros de Giorgio de Chirico que también otro de los presentantes del surrealismo es decir que bueno que si al final había un dinerillo que conseguir pues lo hacía bueno la anécdota de los bancos que también es muy poco conocida a ella no le quedó más remedio que por dinero hacer cosas que no le gustaban por ejemplo anuncios publicitarios entonces bueno si había que hacerlo había que hacerlo y entonces un día como anécdota cuenta que va un banquero a encargarle un mural un mural que haga referencia a la historia de la banca para colocarla allí en su sucursal y entonces ella dice que le hace la siguiente reflexión dice ah muy bien ya tengo la idea dice me estoy imaginando un hombre a la entrada de su caverna con un montón de huesos que está protegiéndolo con un gran mazo creo que lo han creado le miró y dijo vale vale he entendido el mensaje te has quedado sin encargo bueno todo esto yo creo que indica una personalidad yo creo que muy interesante con muchas rarezas como buena surrealista las surrealistas y los surrealistas en general hacían muchas cosas que estaban fuera de su ámbito pero precisamente había eso que patara al burgués había que hacer cosas que te dejaran pensado bueno y luego ya te contaré algunas más hoy ya no tenemos tiempo donde se demuestra la Remedios Varo auténtica más genuina más surrealista y más gamberra fíjate es un personaje lo decía yo al principio que no conocía no conocía luego mirando algunos de los cuadros pues sí que me sonaba sobre todo por ese ese lenguaje que comentábamos antes con las figuras tan delgaditas tan alargadas que recuerda un poco al greco lo comentaba también Marcos Carrasco pero nunca había profundizado en la biografía de Remedios Varo esta pintora española fincada finalmente en México y con una vida una historia realmente fascinante imagino que en la escóbula de la brújula vosotros ya le habréis dedicado algún programa no de forma íntegra no alguna mención sí alguna mención sí sobre todo una que hizo en su momento Marcos Carrasco cuando hablamos de pintores esotéricos de aquellos pintores que veían aquello que no veía pues un ciudadano normal y corriente claro Remedios Varo entró a relucir igual que William Bley igual que tantos pintores visionarios que hubo en Europa en el siglo XIX y en el siglo XX entonces sí que se la mencionó pero no lo hemos dedicado donde más hemos hablado de Remedios Varo es en este cronovisor aquí y ahora bueno pero bueno así os recomendamos que escuchéis todas las semanas en Podium Podcast La Escóbula de la Brújula que es esa orquesta de voces apasionadas por el mundo de la historia las leyendas las tradiciones el folclore que semana a semana nos trae también nuestro compañero Jesús Callejo y que gracias precisamente a La Escóbula de la Brújula y a Ser Historia hoy tenemos una visita muy especial Odalis López que ha venido desde América precisamente desde donde nos sigue verdad ella es profesora ella es cubana pero es profesora de español en Brasil y nos había enviado en algunas ocasiones como utilizaba los programas nuestros de radio a través de los podcast en sus clases de español así que Odalis López muchísimas gracias también por estar aquí muchísimas gracias también por habernos ayudado a hacer un poco más de historia y Jesús Callejo como siempre a ti sí de verdad muchísimas gracias nos vemos la semana que viene gracias a ti feliz año nuevo y nos espera lo mejor ya lo verás claro que sí mire vuestra merced que aquello que allí se parecen no son gigantes sino molinos de viento y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena Ser en el año 490 antes de Cristo el imperio persa había conquistado la mayor parte del mundo conocido lo que hoy es Oriente Medio y Asia Menor en Grecia Atenas una ciudad de estado había enfurecido a los persas al apoyar una pequeña rebelión griega los persas querían castigar a los atenienses por unirse a una rebelión contra ellos estaban decididos a quemar la ciudad de Atenas hasta los cimientos y a colocar un rey propersa en lugar del gobierno ateniense el rey Darío el gran emperador persa quería venganza envió a su oficial de más confianza el comandante Datis para someter Atenas y proclamar Grecia territorio persa si Grecia quedaba bajo control persa nada podría detener la expansión del imperio en Europa Occidental tenía un camino trazado su ruta de expansión pasaba a través de Grecia hacia Europa Occidental tal y como hoy la conocemos los atenienses los espartanos eran ciudades-estado que estaban en su camino y los únicos que podían detenerle pasamos de página en un nuevo bloque de nuestro programa Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental Historia del Imperio Persa quizás la época más conocida de todas a partir del siglo IV como escuchábamos ahora en la voz de algunos historiadores está focalizada en esa figura de Darío y en esas luchas con Grecia que ha llegado hasta nosotros quizás como la punta del iceberg de la historia de Persia y yo me atrevería a decir que realmente la punta del iceberg de la historia de Persia es anterior tendremos que retrotraernos al siglo VI antes de nuestra era para poder disfrutar de uno de los personajes que ahora hablaremos con nuestro invitado porque tiene muchos elementos en común con ese Alejandro Magno más dadivoso siempre siempre visto con la óptica de hace casi 2600 años que no era ningún pacifista Ciro II el Grande a quien vamos a dedicar como digo estos minutos de ser historia y lo hacemos de la mano de un libro que acaba de ver La Luz publicado por Mandala Ediciones titulado Ciro Rey de Ansán cuyo autor Joaquín Velázquez ya nos atiende ha estado en otras ocasiones con nosotros aquí en Ser Historia Joaquín Velázquez bienvenido de nuevo a Ser Historia Muchas gracias y muy buenas Joaquín lo decíamos ahora quizás la punta del iceberg verdadero yo recuerdo yo tuve la suerte de estar en Irán para grabar con la televisión hace prácticamente 10 años y uno de los lugares que más impactó más me impactó fue visitar la tumba de Ciro con bueno con esa fuerza luego lo comentaremos también no es un lugar de peregrinaje en la actualidad para los iraníes quizás todo aquello relacionado con la figura de Ciro II en el siglo VI antes de nuestra era puede ser una de las cotas de la historia de Persia sí evidentemente Ciro fue el el fundador de lo que fue el imperio y sin ninguna duda ha sido una de las figuras más carismáticas del mundo antiguo y de la historia general aunque muchos de los relatos admitidos por las 10 en fosas antiguas enmascaran a través de adulaciones y de la propia propaganda persa aspectos más negativos de su personalidad y de su conducta es innegable que estamos ante un individuo excepcional que en alrededor de 10 años fue capaz de crear uno de los imperios más grandes que la historia ha conocido yo lo comentaba tiene algunos aspectos muy similares a lo que a lo que luego tuvo Alejandro Magno que quizás el éxito de esa expansión imperial por todo Oriente Próximo fue la persimibilidad o el respeto hacia las tradiciones de esos lugares conquistados Ciro hizo lo mismo aunque hay que decirlo también él nunca llamaba a la puerta por favor caballeros serían tan amables de abrirme y dejarme pasar la violencia era cotidiana Ciro también incluso podría haber sido juzgado como criminal de guerra pero a pesar de todo a pesar de todo era bastante permisivo con los pueblos conquistados sí efectivamente muchas veces o en muchos relatos contemporáneos Ciro ha sido nombrado como un pacificador un libertador de los pueblos un padre de los derechos humanos estas son categorías conceptuales utilizadas en el mundo contemporáneo que nada tienen que ver con la realidad del momento Ciro fue al igual que otros conquistadores del mundo antiguo pues tuvo cuando tuvo que utilizar la violencia como por ejemplo nos indica la crónica con los habitantes de la ciudad babilonia de Opis pues también también la empleó y como me has comentado en relación a Alejandro sabemos también que Alejandro pues a través de los relatos de las fuentes clásicas pues también era un admirador de Ciro y también quiso pues imitar los actos de Ciro está claro que la política persa fue de tolerancia pero siempre y cuando esta no fuera en contra de los intereses del gobierno de los persas lógicamente además lo acabas de comentar en las últimas décadas ese presentismo ha querido ver ha querido ver reflejado elementos de la actualidad en el pasado con por ejemplo el famoso cilindro de Ciro que se conserva en el museo británico de Londres y que cuando visitó Irán estuvo en una exposición permanente bueno pues fue bueno pues quizás yo creo que una de las exposiciones más visitadas por los por los iraníes los habitantes de Teherán y de todo el país porque no deja de ser una especie de de icono de su historia pero el texto que aparece en este cilindro se ha querido ver como una de las primeras declaraciones de los derechos humanos y no parece que no fue tan así efectivamente es un texto que hay que hay que incrustarlo en su contexto histórico que es en Babilonia es un texto por y para los babilonios además tenemos otros textos por ejemplo de de Marduca Plaidina o de Sargón II que son muy similares al texto del cilindro el texto del cilindro fue realizado para demostrar que el gobernante legítimo de Babilonia Nabónido había ofendido a los dioses y que por tanto Ciro había sido elegido y enviado por el por el dios de la ciudad de Babilonia Marduk para acabar con estos actos impíos de Nabónido hoy sabemos que el cilindro de Ciro no es los documentos que enumeran no son meros hechos sino que es una que es literatura elaborada y refinada es un texto propagandístico que como he dicho tenía la la el fin último de impendiar al gobernante legítimo y así como luego por ejemplo Darío hace en Beistún pues reafirmar su gobierno cuáles fueron los límites del imperio de Ciro II el Grande en ese siglo VI antes de nuestra era antes de Cristo pues Ciro conquistó todo lo que es Anatolia es decir tendría una frontera en el oeste lo que es el marejeo Anatolia Turquía en la actualidad sí lo que hoy es Turquía la conquista de las islas que hay en el marejeo fue posteriores así que ese límite del imperio sería Turquía y también podríamos decir en el este a lo que hoy es Israel no sé la conquista de Egipto fue posteriormente realizada por su hijo Cambises y el imperio pues se extendió también hasta lo que podríamos decir en su lado oriental hasta las orillas del río Yassartes y también hasta las fronteras todavía de lo que hoy es Pakistán o sea todavía sin llegar a lo que es el río Indo que sería posteriormente adherido al imperio por Darío Imaginamos que en un imperio tan vasto el problema es cómo gestionarlo tú eres también experto en otras ocasiones has estado en el programa lo hemos comentado al principio hablando precisamente de esas rutas de esos caminos que unían el imperio persa la gestión de un terreno tan vasto debió de ser muy complicado efectivamente los persas se idearon un sistema de gobierno en el que colaboraron principalmente con las élites locales para afianzar su posición con estas rutas lo que se intentaba es que la administración fuera mucho más ágil y por ello también se apoyaron en estas élites en algunos territorios como por ejemplo en Babilonia posteriormente en Egipto los persas se mantuvieron los sistemas administrativos existentes con algunas modificaciones sin embargo en otras partes de su imperio que no tenían estas tradiciones administrativas desarrolladas por los persas implantaron su propio modelo para que fuera más homogéneo esta administración del imperio el resultado fue bastante bueno porque el imperio se mantuvo casi sin cambios y estuvo bien gobernado durante algo más de dos siglos y reflejo de ello imagino que habrá quedado en las fuentes clásicas quizás es cierto que hay fuentes persas locales que hablan de Ciro pero quizás la visión extranjera más cercana a nosotros desde el punto de vista cultural el mundo clásico también marca un poco la inspección que podemos hacer de ese imperio de Ciro II el Grande hace prácticamente 2600 años 2500 años ¿qué es lo que decían los autores clásicos de Ciro? pues para los historiadores griegos Ciro fue un personaje bastante que le alzaron bastante al contrario por ejemplo que otros monarcas persas como por ejemplo Cambyses o Jerjes que fueron realmente etiquetados de mala manera por ejemplo tenemos el relato de Genofonte que es una oda a Ciro la llamada Ciropedia y por eso tenían una visión de Ciro bastante positiva esta visión también de Ciro la podemos esta visión bastante positiva de Ciro también por ejemplo la podemos encontrar en otras fuentes como es por ejemplo el Antiguo Testamento donde también tenemos una visión de Ciro muy positiva y bastante elogiada y quizás esa fama esa celebridad lo comentaba también al inicio de este programa en la introducción ha quedado patente en los descendientes directos de ese imperio persa que son los iraníes actuales que visión tienen de Ciro yo comentaba que me llamaba la atención ese casi peregrinar que hay a la tumba de Ciro que me sobrecogió porque en muchos países de tradición musulmana no tienen tanto apego ni siquiera en Egipto fíjate no tienen tanto apego a su propia tradición a su propia cultura en este caso faraónica pero en Irán sí que están muy orgullosos de su pasado de ese pasado persa y sobre todo de la figura de Ciro el Grande sí es un movimiento que no empezó hace muchos años pero que tiene también esta parte de nacionalismo que está creciendo también en Irán y que quieren también rescatar figuras de la antigüedad que ellos consideran pues que que les representan a ellos como es por ejemplo Ciro y como has dicho pues su peregrinaje a la tumba que es muy llamativo también hay que decir que por ejemplo también en Irán está habiendo un renacimiento de poner nombres antiguos como Ciro o Darío en el nombre de las personas y que están sustituyendo como nombre más utilizados pues a los más comunes de origen musulmán eso es llamativo y muy bonito y muy curioso el hecho de es cierto que a veces se exacerba se exagera un poco por esos nacionalismos la historia pero bueno el sentimiento patrio y el sentimiento del orgullo que nace a partir de la historia yo creo que es lo más positivo Joaquín Velázquez autor de este libro Ciro Rey de Ansan publicado por Mandala Ediciones ¿por qué crees que tú eres un experto pero eres uno de los pocos expertos que hay en nuestro país dedicado al mundo persa ¿por qué crees que no ha calado tanto como otras culturas del pasado de la antigüedad en nuestro país toda la gente se obceca con Grecia con Roma o como mucho con Egipto en cambio sales de España en Inglaterra Francia Alemania sobre todo hay muchos expertos en Estados Unidos dedicados al mundo persa ¿por qué crees que no ha calado tanto el mundo de la historia de Persia? sinceramente yo creo que tampoco se le da a nivel educativo no se le da tampoco una importancia o sea también la historia general de Mesopotamia tampoco es muy importante aunque algo pero por ejemplo si la pones en relación con Egipto tampoco es tan importante a nivel educativo en cuanto a los persas yo creo que también es una visión negativa que a lo largo de la historia se ha dado de este de este imperio y también por su enfrentamiento con los griegos y posteriormente otros imperios iraníes como los los arsácidas o los sasánidas que siempre han sido vistos como enemigos de griegos y romanos que nosotros los consideramos como nuestros antecesores de la cultura occidental y quizás es por esto que tengan pues menos interés y por ejemplo se estudia menos en los en los planes educativos porque estos siempre son vistos como enemigos de estos imperios o de estas tradiciones culturales yo no sé imagino también en las últimas décadas sobre todo en los últimos 50 años con la llegada de la yatola jomeini hay también cierta animadversión a todo lo que viene de Irán a mí me sorprendió era algo que ya conocía pero la amabilidad de la gente en Irán nada que ver con ese eje del mal que te venden por la por la televisión pues gente bueno muy culta muy educada Teherán es una ciudad modernísima extraordinariamente moderna yo recuerdo que me traje una cabeza a tamaño natural una réplica de una de las cabezas de Darío que la tengo en casa es una de esas joyas que tengo de réplicas de figuras arqueológicas pero también desde el punto de vista político como sucede siempre la política en las últimas décadas ha ensuciado mucho la historia y el interés el foco que podemos poner en el mundo persa sí evidentemente yo también cuando estuve en Irán pues me chocó toda esa amabilidad y si la gente se quería hacer fotos contigo fue algo curioso en cuanto a nivel político pues sí también choca un poco que por ejemplo Ciro que fue una figura asaltada por ejemplo por el SA pues ahora tenga este en un régimen teocrático pues tenga esta ahora esta esta flote de su de su popularidad es algo que también choca un poco desde luego Ciro el Grande Ciro II el Grande es un personaje fascinante de la historia visto en su contexto no hay que idealizarlos hay que verlos todos con ese con ese contexto en el que le tocó vivir en este caso bueno pues el siglo VI antes de Cristo que es un poco el tema que trata nuestro invitado Joaquín Velázquez en su libro Ciro Rey de Ansán donde habla de sus orígenes y formación del imperio persa publicado por Mandala Ediciones como siempre Joaquín Velázquez muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias a vosotros por la oportunidad de hablar sobre un personaje como Ciro Tutankamón joven faraón perteneciente a la dinastía decimo octava de Egipto cuyo nombre original Tutankamón significa imagen viva de Atón reinó durante tan solo diez años el restaurador el armonizador el tesoro de su tumba Carter se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en tres mil años el tacto de la pared húmeda el pequeño aire gélido las siluetas de las estatuas el silencio casi místico ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser el código románico José María Sádia una semana más bienvenido de nuevo a ser historia bien hallado Nacho y en esta ocasión además para hablar de temas que de un tema en concreto que creo que nos va a encantar no solo a ti a mí que seguro que nos va a encantar sino también a todos los oyentes desde luego que sí porque en las últimas temporadas cuando nos hemos puesto en contacto contigo para hablar de este el código románico en muchas ocasiones hemos abordado temas relacionados con la destrucción del patrimonio la venta el autoespolio como a ti te gusta denominar pero en esta ocasión a mí me sugirió bastante el tema que proponías románico sin techo haciendo referencia un poco a la destrucción casi autodestrucción del patrimonio y en esta ocasión con una zona y una comarca muy definida en Soria donde es cierto que hay muchísimo románico pero también hay muchísimo gran parte de ese románico está en peligro de desaparición Sí Soria es una tierra espectacular hemos traído Soria en más de una ocasión para hablar por ejemplo de la ermita de San Baudelio pero en la capital conocemos también el monasterio de San Juan del Duero la portada de la iglesia de Santo Domingo que es una de las mejores de todo el románico de toda España pero hay un románico rural que también es interesantísimo pero no es ese románico que todos conocemos como el románico de Palencia el románico de Zamora que está tan bien conservado es un románico llamado románico rural porque Soria siempre ha sido pobre lo sigue siendo y si no que se lo pregunten a los vecinos de la provincia que es una de las peores tratadas de toda España y en consecuencia hoy lucha porque su patrimonio ese que está más desprotegido que está totalmente indefenso en el campo en las zonas rurales pueda consolidarse yo podía tener hace unos días la ocasión de hablar con algunos de los responsables del colectivo románico sin techo que se acaba de formar este mismo año y coincidíamos en un aspecto muy concreto la maravilla que es visitar Irlanda y ver todas esas iglesias de piedra características en ese valle en esos valles con ese verde tan característico de Irlanda son ruinas consolidadas que son un auténtico espectáculo y que todo el mundo acude allí a verlas ¿por qué no se puede hacer lo mismo en provincias como Soria donde no tenemos esas iglesias pero tenemos también unos templos románicos que son muy característicos de la zona y que merece la pena ver? Desde luego que sí además hace ese especial hincapié en uno de esos emplazamientos que es la Barbolla en donde en la década de los 90 se dejó de utilizar la iglesia además curiosamente con un entierro que parece que era como una especie de anuncio y se entregaron las llaves al párroco y hasta ahora Sí San Bartolomé de la Barbolla es una iglesia muy interesante que tiene un problema muy grave y es que la cubierta se puede venir abajo en muy poquito tiempo como tú decías lamentablemente en los años 90 un vecino de la Barbolla de este pueblo que no tiene habitantes aunque todavía hay una persona que hace labores de agricultura en la zona pues se falleció estaba viviendo en otra ciudad y fue enterrado allí en su pueblo y se supone por los libros de la propia parroquia que allí se celebró el último el último oficio religioso y después se cerró la iglesia la iglesia la propia iglesia esta vez con mayúsculas la diócesis de Osma Soria reclamó las llaves del templo y los vecinos no pudieron volver a acceder ¿qué pasó? que ya no podían no solo no podían utilizarla cuando querían volver al pueblo a este pequeño pueblecito de Soria sino que además no podían cuidar de ella no podían subirse al tejado para pues reparar las filtraciones tampoco podían cuidar del mobiliario interior que se desplazó todo íntegro a la propia diócesis y los problemas surgieron vinieron solos con el tiempo cuando las filtraciones empiezan a hacer de las suyas y comienzan a horadar poco a poco tanto la cubierta como los muros al final tenemos una iglesia que se puede salvar todavía pero que está en un estado lamentable y solo hay que ver las fotografías de esas imágenes tanto exteriores sobre todo interiores para ver en qué estado se encuentra este este templo es como si lo hubieran dejado morir como lo estén como si lo hubieran estado pues eso dejándolo dejándolo morir lo desconectas de las máquinas vitales que permiten mantener el latido del corazón y dejarlo pues poco a poco porque realmente es una joya del románico yo lo comentaba el otro día con unos amigos decía es cierto que nosotros en España tenemos muchísimo románico pero también hay muchísimo que está deteriorándose y se puede perder y nos podemos quedar en cuadro si Nacho efectivamente yo hace unas semanas tenía la oportunidad de escribir un artículo precisamente sobre esto a mí me gusta hablar del auto expolio que se produjo a principios del siglo XX con el comercio de arte del que solemos hablar aquí en este espacio pero realmente el auto expolio es decir el expolio que nosotros los ciudadanos españoles y las instituciones hacemos a nuestro propio patrimonio en la actualidad en este siglo XXI es el abandono es la falta de inversión es dejar que nuestros templos vayan muriendo y en esta zona de Soria y en concreto en la provincia de Soria hay unas 40 iglesias en este estado en diferentes fases de deterioro que son por las que lucha este nuevo colectivo románico sin techo algunas directamente las llaman iglesias fíjate que bonito Nacho iglesias abiertas al cielo entras en el espacio en el recinto del propio templo miras a la cubierta y ves el cielo directamente porque la cubierta hace tiempo que se vino abajo otras son ruinas y otras como este templo de San Bartolomé de la Barbolla están a tiempo de poder por lo menos consolidarse para que el deterioro no vaya a mayores y porque hay un turismo creciente que busca nuevas experiencias en las zonas rurales y eso lo estamos comprobando cada vez más que quiere ver este tipo de templos en zonas despobladas que también tienen su encanto pero claro tenemos que informarles tenemos que hacer divulgación y luego tienen que llegar a los templos y que haya de vez en cuando alguna actividad que es lo que demanda este colectivo que por cierto otro de los problemas es que aunque tengamos el dinero para restaurar esas iglesias esos templos luego la propia diócesis tiene que ceder el uso o la titularidad del templo para que se pueda utilizar en otras cosas que no sean oficios religiosos porque los pueblos ahora mismo sin habitantes pocos oficios pueden realizar es llamativo el hecho de que entre unos y otros se echen la culpa se echen bueno pues tengan esos malos gestos en definitiva estaba viendo ahora algunas fotografías del interior de la iglesia de San Bartolomé en la barbolla y la verdad es que sobrecoge el estado en el que se encuentra dentro de ser una iglesia pues muy coqueta con una fachada extraordinaria una puerta extraordinaria e imagino con una serie de elementos singulares que lo convierten no voy a decir en un unicum pero si en un elemento realmente notable bueno el románico es todo es verdad que hay monumentos que están en perfecto estado de revista son declarados big son bien de interés cultural pero hay otros que son estos de los que estamos hablando que no tienen esa declaración esa protección por parte de las administraciones autonómicas en este país pero que tampoco se pueden directamente digamos restaurar porque pertenecen a la iglesia y la iglesia si no tienen culto estos edificios no quiere que nadie intervenga y tampoco quieren intervenir ellos quieren dejar sus o concentrar sus recursos en otros en otras cosas pero fíjate que es verdad que hay muchos monumentos que están protegidos pero hay muchos otros muchos más que no están protegidos y están totalmente a la intemperie y no solamente en el plano meteorológico sino que no nos ponemos de acuerdo para que puedan sobrevivir y como decía antes no se trata como decían ellos como dice este colectivo de que se arreglen todas las iglesias y que se utilicen para no, no se trata de eso se trata de consolidar lo que hay para cederlo a las generaciones venideras y que tengan el testimonio de que ese románico rural soriano hecho con materiales más pobres pero con ese mismo estilo que fue desarrollándose con las características locales de cada región de cada lugar pueda ser conocido por las generaciones del futuro como la despoblación ha llegado a nuestro medio rural a mediados del siglo XX y a partir de ahí las familias empezaron a irse a las ciudades desde entonces desde que no hay uso desde que no hay un cuidado estos templos se han deteriorado más que lo que lo habían hecho durante prácticamente 800 años imagino que la solución al problema es cierto que pasa desde el punto de vista económico pero también como ha señalado José María Sadia el hecho de que las instituciones tanto la iglesia como el gobierno local o central tengan una serie de gestos yo lo he comentado en muchas ocasiones aquí en España tenemos la santa idea de que papá Estado lo puede arreglar todo es cierto que nosotros tenemos también que tener parte de esa iniciativa pero yo creo que a los políticos y en este caso como vemos a la iglesia no les entra en la cabeza esa idea de conservación del patrimonio hay gente yo por ejemplo lo he comentado con amigos muchas veces una de las primeras cosas que yo aprendí en Reino Unido cuando tuve la inmensa suerte de poder estudiar allí Egiptología en la Universidad de Manchester es que allí me decían que vale ellos tienen dinero y por eso invierten y no es que nosotros lo vemos así ellos invierten y por eso tienen dinero hay que cambiar un poco la mentalidad no es esa idea de que como somos ricos nos podemos permitir el dinero el lujo de utilizar este dinero para esto ellos son ricos porque han invertido y han conseguido gestionar de una forma brillante este tipo de patrimonios para luego poder conseguir incluso más dinero y revertirlo en otros trabajos es algo que nos falta un poco aquí en la mentalidad española sí fíjate que curioso me consta y este es un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención cuando me lo contaron que hay una iglesia en Soria que fue reformada restaurada que no tiene culto y unos músicos pidieron hacer un concierto allí dentro de un concierto de estos con instrumentos con pocos instrumentos una especie de concierto de cámara y la iglesia les denegó el uso del templo para ese concierto porque era música pagana ¿tú crees que en el siglo XXI podemos hacer estas distinciones y dejar a esos vecinos y en ese concierto por este detalle? pues eso ya retrata y responde muchas de las preguntas ¿no? que que te planteaba la verdad es que es vergonzoso ¿no? que al pie de las instituciones haya gente con esa mentalidad tan tan retrograda y me consta porque yo tengo muy buenos amigos sacerdotes que seguramente criticarían a estas autoridades superiores suyas que han dicho esa sandez ¿no? pero bueno donde manda patrón no manda marinero que se dice y de momento es lo que lo que tenemos ¿no? ese románico sin techo con ese colectivo tan interesante del que hemos estado hablando en estos minutos aquí en el código románico junto con José María Sadia como siempre invito a los oyentes a que busquen el código románico en Google en Internet y accederán a una plataforma con muchísima información y sobre todo también un libro publicado por Almuzara el románico español de nuestro invitado José María Sadia como siempre José María muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias Nacho y nos seguimos escuchando y nos seguimos pero fue bajo otro título que expandí mi nombre y el poder de mi pueblo hasta los confines del mundo conocido un mundo que temblaba ante la sola mención de mi verdadero nombre Gengis Khan ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER desde luego los empleados de Org Wright veían como todo su estilo de vida había cambiado por la forma en que tenían que trabajar en el molino para sacar provecho de su inversión Org Wright dirigió esta fábrica de Cromford para que funcionara las 24 horas y así empezó el trabajo por turnos el tiempo era dinero esto era altamente productivo pero un lugar un poco preocupante la mano de obra trabajaba duro durante muchas horas fijas que se hacían cumplir con amenazas de castigos y multas niños exhaustos trabajaban duro en turnos de 13 horas día y noche 6 días a la semana la máquina dictaba el ritmo de vida y este era el precio que los empleados pagaban por un pequeño aunque seguro salario comenzamos este nuevo bloque de ser historia aquí en la cadena ser y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión los inicios de la revolución industrial hace referencia precisamente a lo que sucedía en esta época del siglo XIX en la segunda mitad en Estados Unidos aunque su eco puede tener reflejo en otros lugares del planeta como sobre todo la Inglaterra quizás que es el lugar que siempre se toma como foco iniciador de esa revolución industrial pero también muchos lugares del continente europeo y por supuesto España la proliferación de fábricas la necesidad de mano de obra para cubrir todos los puestos hizo que naciera pues lo primero la preocupación por esos horarios tan esclavistas que escuchábamos en este fragmento del documental y luego sobre todo buscar remedio a esa idea de un trabajo digno un trabajo bien remunerado y un trabajo en el que en definitiva el obrero el trabajador no perdiera la vida prácticamente en esas casi 15 horas de trabajo o 20 en ocasiones verdaderas barbaridades incluso realizadas por niños pequeños mujeres ancianos etc en ese contexto nace a finales de bueno en la segunda mitad ya del siglo XIX en 1850 nace en Ferrol Pablo Iglesias Pablo Iglesias es el fundador del Partido Socialista Obrero Español una figura en su contexto yo creo que encomiable sin parangón y desde el punto de vista político ya quisieran muchos políticos de la actualidad parecerse a esos iconos de la política de hace casi 150 años pero él es el referente como digo que nos va a permitir en los próximos minutos hablar un poco de su figura Pablo Iglesias precisamente es el título del libro publicado por Almuzara cuyo autor catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Salamanca Francisco Luis Martín que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros ya nos saluda desde Radio Salamanca Francisco Luis bienvenido de nuevo a Ser Historia muchas gracias Nacho encantado de estar otra vez contigo una de las cosas quizás más sobrecogedoras de la vida de Pablo Iglesias es que pues siendo prácticamente un niño un muchacho ¿no? tras la muerte de su padre se ve obligado a emigrar a salir de Ferrol y llegar a Madrid pero no imaginemos un viaje cómodo ni siquiera incómodo como podremos embarruntar ¿no? es que vinieron andando su madre y él a mí eso me alucina en colores ¿cómo se puede hacer un recorrido tan grande con ese esfuerzo una mano delante y otra detrás buscando además el cobijo de un familiar en Madrid que luego resulta que había fallecido y se encuentran aquí en medio de la nada sí, sí así comienza la historia de Pablo Iglesias o la historia más conocida porque en realidad su padre si me permites corregir no había muerto había sufrido de una enfermedad depresiva estaba ingresando a un establecimiento había muerto su hermana de la cual Pablo Iglesias nunca quiso decir absolutamente nada y su madre efectivamente no tiene recursos económicos tiene un hermano que trabaja en un palacio nobiliario y decide acudir a Madrid en busca de mejores perspectivas laborales efectivamente se encuentra que cuando llega su hermano o su hermano ha muerto y con la ayuda del del noble pues consigue que los niños entren en el hospicio madrileño ella se dedica a trabajar como costurera y como y como la bandera y ahí comienza la historia repito más conocida de Pablo Iglesias en la introducción que escuchábamos de ese fragmento de un documental se nos hablaba de las condiciones laborales en las fábricas en los talleres en los trabajos en definitiva que había en aquella época en una ciudad que comenzaba a crecer y comenzaba bueno pues a extenderse y a ofrecer nuevas posibilidades y Pablo Iglesias siendo un muchacho entra a trabajar en varios talleres en varias imprentas donde se convirtió en un referente no solamente manitas desde el punto de vista del trabajo sino también su carisma su forma de ser pues arremolinó a su alrededor a otros trabajadores si él desde el principio demostró una clara rebeldía social efectivamente entra primero entra en el hospicio allí aprende el oficio de tipógrafo que era probablemente de los oficios que se podían aprender el que más perspectivas laborales tenía se escapa del hospicio porque está muy ligado íntimamente ligado a su madre lo va a estar siempre prácticamente hasta su muerte y pues decide entrar en una imprenta va a trabajar en diversas imprentas y muy pronto entra en contacto con el primer núcleo de internacionalistas españoles en años 68 había llegado ya a través de un internacionalista italiano Giuseppe Fanelli las primeras noticias y crean los primeros núcleos de lo que sería la sección española de la internacional entra en contacto con ellos y paulatinamente va adquiriendo una mayor conciencia social, política y revolucionaria es cierto él ha sido siempre calificado como marxista pero claro marxista con el contexto de la época hoy visto con las democracias del siglo XXI la política las circunstancias es totalmente distinto y un partido marxista pues es un poco absurdo aunque los hay y no tiene ningún sentido porque no estamos viviendo lo mismo que se vivía en el siglo XIX cuando Pablo Iglesias por ejemplo decidió luego lo veremos fundar el PSOE pero toda esa internacionalidad de la política imagino que también marcó un poco la inquietud social y política de Pablo Iglesias claro él toma plena conciencia política cuando conoce el pensamiento marxista de la mano de Paul Lafargue que es el enviado por Marx después de Fanelli que era anarquista por cierto y eso hace que los primeros dirigentes asuman el ideario libertario pero él está influido por Paul Lafargue como digo que es enviado de Marx en Madrid se constituye la nueva federación madrileña que es un grupo disidente de la dirección anarquista fundan la emancipación que es un periódico precedente del socialista y junto con la federación gráfica madrileña de tipógrafos que casi todos se adhieren al marxismo pues finalmente todo ello cristaliza en 1879 en la fundación del partido socialista obrero español imagino que uno de los elementos que también haría destacar a Pablo Iglesias sería que sabía leer y escribir no todo el mundo lo podía hacer incluso publicó algunos artículos yo tengo aquí anotado su primer artículo La guerra donde hacía referencia un poco a los problemas que había en aquella época y que a pesar de ser publicado no todo el mundo podría acceder a la lectura de ello por lo que decía ahora el analfabetismo estaba muy extendido en aquel momento sobre todo en el mundo obrero en ese sentido yo creo que él representa o encarna un modelo prototípico de militante que es el del tipógrafo finisecular un tipógrafo ávido de lectura ávido de saber autodidacto pero que también está sujeto ás condiciones impuestas por la época que le tocó vivir es decir la educación o la ausencia más bien de educación el ambiente cultural dominante la situación económica que naturalmente facilitaba poco el acceso a los libros o algunas colecciones populares y baratas entonces él tiene una avidez evidente por leer por formarse por adquirir conocimientos y eso sobre todo a partir de su liderazgo ya incuestionable dentro del partido socialista es consciente que tiene que adquirir un corpus de teorías un corpus doctrinal que le permita asumir la dirección del partido enfrentarse a sus enemigos políticos y formar a la clase trabajadora para un mañana en que va a ejercer la dirección social y política es precisamente el 2 de mayo del año 1879 cuando Pablo Iglesias funda el partido socialista obrero español en una taberna Casa Labra que todavía sigue abierta frente a la entrada del corte inglés de la puerta del sol y yo pensaba claro es que no siendo un partido político español no se puede fundar en otro sitio que no sea en un bar probablemente imagino que bueno sería también el lugar de encuentro el lugar también más adecuado para este tipo de reuniones en donde se generaría no solamente salida de problemas pero también un ambiente más distendido quizás el lugar enmarcado hoy esa Casa Labra tiene hoy la placa precisamente en el interior recordando este momento y es una taberna muy popular para los madrileños de todos los partidos políticos me consta pero es parte de la historia ¿cómo fue ese nacimiento del PSOE? ¿quiénes son los que acompañaron a Pablo Iglesias y cuál fue en definitiva el acicate que le empujó a hacerlo? Bueno naturalmente el objetivo fundamental es contribuir a la redención de la clase trabajadora constituir un grupo político que sirva de vanguardia y que naturalmente forme y adoctrine a los trabajadores que en definitiva es el sujeto revolucionario por antonomasia ellos venían reuniéndose de forma clandestina no hay que olvidar que en ese momento el PSOE nace clandestinamente desde el año 72 un gobierno progresista de Sagasta había prohibido la internacional en España y por tanto se reúnen de forma clandestina se reunían en tabernas se reunían en casas particulares y en esa fecha discuten la fundación del partido no todos están de acuerdo hay algunos militantes que consideran que esa decisión es muy prematura que todavía hay una debilidad intrínseca en el grupo fundador que hay que esperar un poco más de tiempo etcétera pero Pablo Iglesias junto con otros compañeros fundadores como José Mesa Francisco Mora o el propio Jaime Bérea médico salmantino por cierto aunque ejercía entonces su profesión y la va a ejerzar siempre en Madrid pues deciden la fundación del partido socialista bueno pues en esa fecha del 2 de mayo que por cierto es la fecha de inauguración es la fiesta obrera por antonomasia en contestación a la fiesta del nacionalismo español ¿verdad? claro que sí realmente las circunstancias que rodearon un poco al nacimiento del PSOE marca también un poco el devenir del propio partido de la figura de Pablo Iglesias ¿cómo fue considerado él después de la fundación del partido político? conociendo un poco también la propia naturaleza de los españoles envidias celos odios generaría muchos quereres pero también muchos odios ¿no? bueno Santiago Castillo colega historiador ha reconocido y ha escrito que inicialmente el liderazgo de Pablo Iglesias no fue definitivo él habla de un liderazgo compartido había personas de gran relevancia como Francisco Mora o José Mesa que estaba estuvo luego destinado en Francia y tenía correspondencia directa con Engels y con Marx y inicialmente pues es un liderazgo más con el paso del tiempo se va consolidando él demuestra un carácter muy fuerte es un hombre que se forma es un hombre que toma partido que toma decisiones y a partir de la fundación de la UGT y el desplazamiento de García Quejido de la dirección de la UGT él es presidente del PSOE secretario general de la UGT a finales del siglo XIX pasa a ser ya el líder indiscutido del partido socialista y de las organizaciones socialistas prueba de ello además es que sus adversarios o sus enemigos políticos ya no centran las críticas hacia el partido socialista sino que las van a centrar en el propio Pablo Iglesias reconociendo de esa manera que es el líder el fundador el padre y el líder indiscutido como digo del partido y del sindicato ¿cómo era desde el punto de vista personal la figura de Pablo Iglesias nos lo tenemos que imaginar pues como todo líder pues con mucho carácter con mucho carisma no siempre tiene esto que implicar aspectos negativos de ser mal encarado de tener malas pulgas ni nada parecido pero ¿cómo nos tenemos que imaginar cómo es el recuerdo quizás de la correspondencia de la época de ese aspecto más humano de Pablo Iglesias? bueno él es un hombre y eso se ha reconocido por tirios y troyanos era un hombre de una como digo de un fuerte carácter de una gran personalidad era un hombre con unas connotaciones morales éticas muy definidas se habló incluso de un cierto puritanismo cristiano en su comportamiento público y privado un hombre con una con una vida muy austera muy sencilla muy entregado a la causa del partido del sindicato va a ser luego director del partido socialista se puede decir que vive solo por y para para el movimiento obrero y efectivamente su correspondencia que es una fuente fundamental para analizar su figura pues demuestra todas estas características es un hombre con una gran capacidad de liderazgo es un profeta es un hombre que continuamente está viajando por España para propagar el ideario socialista es un hombre como digo de un componente ético él escribe un decálogo del buen socialista dice que tiene que ser un buen compañero de trabajo un buen padre de familia un buen marido cuidador de sus hijos ejemplo en el trabajo y todas esas virtudes esa moralización él la encarnó personalmente en su vida pública y en su vida privada eso es lo que hizo que cuando en 1910 adquiere el escaño de diputado llega al parlamento un intelectual de la talla de Ortega y Gasset diga que por primera vez ha llegado al parlamento español un santo laico es curioso como lo que decía al principio se le acusó como usted decía ahora Francisco Luis Martín autor de este libro Pablo Iglesias publicado por la editorial Almuzara hablando del fundador del partido socialista en ese último tercio del siglo XIX que algunos le acusaron de conservador pero bueno es que todos estamos un poco condicionados por la propia sociedad donde vivimos y a mí no me entraría de recibo que por muy socialista que se sea o por muy de un partido más conservador que ese sea se cambien algunas de las normas de las pautas ya establecidas durante siglos en una sociedad eso es innato al ser humano en cualquier contexto donde nazca bueno inicialmente y durante mucho tiempo no cabría calificar a Pablo Iglesias de conservador al contrario él era un hombre que defendía la teoría marxista más ortodoxa frente incluso después a los revisionistas que hablaban de no cambiar sino de transformar la sociedad burguesa es el caso de Edward Westen y de otros líderes de finales del siglo XIX él mantiene durante mucho tiempo la ortodoxia la lucha de clase contra clase el revolucionarismo teórico marxista la necesidad de luchar contra todos aquellos que no se consideren obreros y por tanto no cabe calificarlo de conservador en modo alguno eso va a ocurrir mucho más tarde quiero decir eso va a ocurrir justamente cuando cuando fallece y esta calificación de conservador viene de la mano sobre todo de los comunistas que consideran que ha traicionado a la clase trabajadora que ha creado un partido al servicio de la burguesía liberal y que no ha contribuido por tanto ni a la unidad ni a la revolución de las masas pero naturalmente esa es otra historia que como digo tiene lugar a partir de la fundación del partido comunista como extensión del socialismo en 1921 y sobre todo en el contexto de la muerte de Pablo Iglesias y hay que recordar que él llegó a las cortes al parlamento sacó su escaño e imagino que también eso haría mucho daño y generaría muchos celos en otros políticos que no pudieron acceder a este puesto a pesar de desempeñar cargos en partidos que ellos entendían que quizás eran más principales bueno su llegada al parlamento hay que reconocer que es muy tardía es decir cuando Pablo Iglesias adquiere el acta de diputado en el Bundestag alemán hay más de 120 o 130 diputados de la socialdemocracia alemana lo cual viene a demostrar la debilidad del socialismo español y al mismo tiempo la debilidad de la revolución industrial de la que hablabas en el documental es una sociedad la nuestra en aquel momento poco desarrollada no hay una estructura social clasista plenamente no existe un monopolio social y político de la burguesía frente a lo que pueda decirse es una sociedad en cierto modo preindustrial clase obrera solo hay en Cataluña y en el País Vasco y todo eso naturalmente hace que el desarrollo del socialismo español sea tardío y débil y eso explica efectivamente que hasta una fecha tan tardía el socialismo no tenga un diputado en el parlamento bueno tiene que ver también lógicamente con el con la con la con la política de la restauración con el caciquismo etcétera etcétera pero también con lo que acabo de manifestar bueno su llegada al parlamento naturalmente causa una cierta conmoción en la vida política española porque es la primera vez que un diputado socialista y que defiende una ideología contraria al liberalismo a la sociedad capitalista a la burguesía pues puede defender públicamente sus planteamientos y sus ideas eso causa como digo una conmoción pero una conmoción en determinados sectores sociales no hay que olvidar que Pablo Iglesias que había defendido la revolución la lucha clase contra clase el enfrentamiento directo contra todas las fuerzas políticas que no fueran socialistas va a cambiar de táctica a partir de 1909 firma la coalición electoral con el republicanismo y la táctica ahora ya no es la revolución inmediata sino la reforma el pacto con la burguesía más progresista la lucha por los valores democráticos y por la república contra la monarquía conservadora y ultra religiosa etcétera etcétera eso hace que para muchos sectores en concreto los republicanos pues no causen ninguna conmoción especial la llegada más al contrario lo ven con satisfacción y con esperanza ¿no? si los populismos siempre han sido malos y señalados no solamente ahora sino toda la durante toda la la historia y normal normal que Pablo Iglesias en aquella época al llegar a las cortes viera que el escenario en el que había que trabajar era totalmente distinto a lo que él había diseñado pues décadas antes ¿no? eso yo creo que es lógico y le hace ¿no? le hace honesto ¿no? en ese sentido desde mi punto de vista este es un poco el perfil que hemos querido ofrecer de la figura de Pablo Iglesias todos los que están interesados en profundizar precisamente en la biografía de este político español fundador del del Partido Socialista Orero Español en el siglo XIX lo pueden encontrar lo pueden hacer a través de este libro Pablo Iglesias publicado por Almuzara cuyo autor Francisco Luis Martín catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Salamanca nos ha atendido aquí en Ser Historia en los últimos minutos Francisco Luis como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia una última observación ¿me permites? claro que sí rapidísima el libro el título realmente es más completo es Pablo Iglesias muerte y memoria de un mito en realidad aunque hago un análisis biográfico en un primer capítulo yo me ocupo más del Pablo Iglesias muerto que del Pablo Iglesias vivo porque el objeto del libro era analizar históricamente la construcción de un mito como líder y fundador del Partido Socialista pero especialmente después de su muerte donde tiene lugar un proceso de glorificación deificación y culto a la personalidad y de cómo esa memoria se ha ido utilizando históricamente por el Partido Socialista hasta tiempos y cómo ha ido variando el relato de la memoria en función de las coyunturas políticas y de la dinámica interna del propio partido nada más todo eso un verdadero mito todo hay que decirlo así la figura de Pablo Iglesias en este libro fantástico de nuestro invitado lo dicho Francisco Luis muchísimas gracias de nuevo por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia gracias a ti Nacho hasta siempre gracias Música Hemos comenzado un nuevo año con un programa especial dedicado a una figura que, como le decía Jesús, yo desconocía. Recuerdo que quizás en algunos libros, sobre todo del mundo del misterio, curiosamente no de historia del arte, había visto algún cuadro de Remedios Varo, pero no había tenido la oportunidad de adentrarme, como hemos hecho en detalle en este programa, en su biografía y en su fascinante vida. Como siempre, Fermín Agustín ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y delante del micrófono, mejor al final, José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo y ahora sí, delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la una y media de la madrugada. Cadena SER La radio La radio La radio La radio Gracias por ver el video.